Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Verdun 1914-1918 y es un juego que ha regalado la Epic Story esta semana vamos a darle un vistazo, yo ya lo conocí así de oídas de que era un juego de la primera guerra mundial, típico shooter y nada, he leído un montón de opiniones, buenas, malas, pero bueno el juego sigue vivo, creo que ahora están con una segunda parte en otra ambientación, puede ser en otra época, no sé quizá en otro sitio, más bien no en otra época y lo dicho, vamos a verlo, entonces estamos en el menú principal nos sale nuestro nombre y nuestra experiencia aquí arriba a la izquierda pestañita de inicio, pestañita de jugar donde nos sale aquí defensa de pelotón, desgaste, combate a muerte con fusiles o personalizada entiendo que son los modos de juego y frentes de batalla, aquí pone que hay 3000 jugadores jugando a frentes de batalla hay que recordar que ya tienen sus añitos de juego 3000 jugadores es una puta burrada no sé si junta a los de Steam pero sigue siendo una vasteza entonces cuenta, aquí en nuestras estadísticas opciones y frente que debe haber, pues, expansiones, ¿no? expansiones para comprar en plan mapas en Italia o así por lo que vemos entonces vamos a darle a jugar vamos a darle a frente de batalla a ver qué pone aquí esto creo que es muy rollo trincheras este juego, ¿eh? hay que recordar lo que es en la Primera Guerra Mundial y es lo que había por aquellas tampoco os vais a ver un Battlefield 5 o un Battlefield 1, perdón este es más, un poco más ¿cómo decirlo? arcaico, ¿no? míralos, 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 míralos aunque bueno, se ve bastante bien no sé hasta qué punto tirará de PC pero se ve bien yo no veo queja esto debe ser un vídeo explicativo de lo que es el modo de ir avanzando líneas muy rollo como los del Battlefield los últimos Battlefield, ¿no? de que vas a ir conquistando un pedazo de mapas se ve que hay que conquistar la línea y avanzarlo, depender muy bien, muy bien vaya pipa eso parecía un cacho parecía un cacho de metal puesto vale ahora nos sale aquí seleccionar una batalla crear pelotón, etc tenemos aquí varios se ve que las partidas son de hasta 64 jugadores increíble not bad el frente de bosgos vamos a darle a ese mismo y unirse a la partida la región de Ertois la lúgrube región minera de Ertois estaba dominada por varias crestas con vistas a la desolada llanura más abajo esto es online hay que recordarlo porque algunas veces en los comentarios me preguntáis si es online o si se puede jugar offline no veo que tenga opción de bots pero bueno vale, aquí estamos esto me recuerda mucho al Day of Defeat gráficamente o al Day of Infarming no sé qué ha pasado hemos ganado algo en los Estados Unidos quizá vale antes de nada voy a opciones un segundo voy a cambiar controles y quiero donde se puede resignar teclas enlaces del teclado chavales por si queréis cambiar teclas voy a cambiar lo de correr ya de paso quito el chat de voz perfecto comandos de voz por si queréis decir algo con X orden ataca descartar todo no saben hay comanditos del escuadrón cuidado que la línea enemiga ya está ahí veis abajo en el minimap a la izquierda que estamos en la zona azul pero la línea enemiga ya está ahí no sé si habrá clases como tal no me gusta que se mantenga la mira puesta me gusta en cambio lo de correr sí me gustaría pero esto no tiene mucha sensibilidad control sensibilidad vamos a bajarlo así sensibilidad y alternar a ver si hay activar apuntar con un click no activar es activar carreras sí vale entonces ahora correr es automático vale y la de apuntar uy malos somos tío tengo que hacer mala idea la mirilla metálica de este arma estoy disparando un poco a la puta ahora disparo muy lento hay tiros por aquí a la izquierda si se pone a recargar olvídate que no cambias de arma no sé si llevas una segunda arma a ver no veo toma uno por fin que nos ha muerto en serio lo habrá matado otro estás ganando pone ahí este se ha muerto por el gas se ve que tenemos que aguantar la línea entiendo para poder avanzar filamos a G lanzamos la granada allí suelen estar a ver un poco rollo han debido tirar algo de gas una artillería de gas porque esas granadas sé que hay una tecla creo que es el 4 para ponerte la máscara cambiamos un poco de zona a ver hostia ese estaba avanzado ese también uy bueno 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 no está mal no está mal para la primera partida 3 kills seguimos así ahora nos sale algo en el mapa y no sé lo que cojones es esta marca roja trincheros de comunicación creo que podemos aparecer encima del pelotón vale vamos a cambiar la trinchera nos da a elegir fusileros no sé qué intercambiar papeles contigo 3 vamos a intercambiar papeles hay es verdad no he mirado a ver si hay clases o algo así me ha dicho intercambiar papeles conmigo no veo no veo ningún cambio a ver pelotón aquí podemos ver espera podemos cambiar el tipo de soldado entiendo no cambiar cabos fusiler artillero granadero ok papel equipamiento podemos cambiar la sprint hay que desbloquearlas claro tenacidad habilidades desbloquear fusileros 2 por un punto de carrera vale hay que ir jugando y conseguir puntos de carrera entiendo para ir desbloqueando cosillas cambiar mira albinos poilus canadienses vamos a hacernos uno más unos belgas juglas de estados unidos highlanders australianos tiranios senegalés vamos a ser unos senegaleses ¿esto qué es? centrar ajá no sé no sé no me queda muy claro el menú y tiene pinta de ser fácil joder te ha matado petreo están ahí delante vale tiene pinta de ser fácil entender pero yo no lo he pillado van a tirar la granada entonces venía arriba vamos nos tumbamos con control y avanzamos por debajo del cable para no pincharnos nos levantamos otra vez y a correr no tienes no tienes inclinar cabeza con la Q o con la E avanzamos avanzamos muertos esos nos hemos pillado cagando nos hemos pillado cagando estamos cuatro más cagando trinchar de asalto por aquí no puede entrar ya entiendo vale tenemos la esquina cabrón uff que susto vale uy que susto me cago vivo tío hay un lanzallamas ahí eh ojo chavales que hay un lanzallamas ahí ey que mala tío ay había gente ahí ves había gente ahí chavales me cago en la leche a ver como reaparezco que estamos atacando ahí por la derecha no joder he aparecido en el quinto coño vaya seguimos por la derecha no está mal eh me recuerda a los Day of Infamia así estos mods del Insurgency está guay está guay están atacando retirado debemos reponer el ataque al enemigo o serás no sé qué vaya vaya vamos a ver si un poco de suerte una mirilla así grande uff que se mueve la mirilla circular y me rayo tío me rayo que te cagas esa esa la he tirado por tirar donde está míralos le he dado a uno le he dado a uno si se ha muerto hostia joder macho toma caz ya nos ha metido bien ese cabrón va a aparecer aquí con el chaval punto de represión no válido joder que asco árbol solitario vale se están muriendo todos aquí están muriendo todos tío depende de la zona vamos a ver si vamos bueno ya han quedado fuera vaya por dios tú fuera también ay 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 que me vienen que me vienen que me vienen uno gacha me ha matado el tumbado nos dice de atacar por el lado derecho pues vamos ya lo veo vamos por el lado derecho venga me estoy cansando me estoy cansando tiramos granadita para allí zona de peligro ponemos máscara y adentro no sé si es que estoy perdiendo vida el pelotón sube de nivel está cayendo aquí la de días uno muerto venga que no ve nada ves que la máscara sirve de algo no avances más o serás ejecutado me cago en la puta me he avanzado demasiado se me ha ido la olla y ahora que como parezco a tomar por culo vaya por dios bueno último try chavales el juego está bien pero si no el vídeo se hace larguísimo si pide poco pc que no lo sé es una buena opción para una una guerra de la primera guerra bueno un juego de primera guerra mundial habría que verlo voy a limpiar por ahí primero pongo máscara y pa'lante no quiero estar agachado corre ah ya me he cansado claro me ha callado cual perro este es compañero nos han matado Max tu trapi en teoría quedan 8 minutos y medio de partida y vamos perdiendo 0-2 para que lo sepáis así que nada suscribiros dadle al like si os ha gustado recordad que estremeé en twitch de 7 a 9 casi todos los días y nos vemos venga chao